hola a todos feliz día primero de mayo para todos los trabajadores que tengan un feliz 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 y maravilloso día y los que estamos en venezuela trabajando y sabemos que no es bien retribuido el pago sin embargo también feliz día a pesar de que algunos estén les cueste mucho poder llevar pan a la casa con esta hiperinflación gracias al bobo de cúcuta sí señoras y señores vamos a hablar hoy acerca de juan guaidó quien le ha pedido a los eeuu de que declare públicamente al faez como el grupo exterminio de nicolás maduro esto lo dijo durante su participación en un foro del mccain institute el líder opositor también aseguró que el régimen de maduro tiene relaciones directas con la farc el eln jesbola y que represente una amenaza para la región o sea hoy guaidó descubrió el agua tibia vale a mí se me da rechera que todo el tiempo digan lo mismo lo que todo el mundo sabe hemos visto a maduro con ivamar que hemos visto a maduro con el otro hemos visto maduro con la farc hemos visto y entonces voy a decir no quiero que estadounidense que se entere de que tiene relaciones con la farc a con hezbollah si imagínate si tiene nada más que tare que la isami cuyos padres cuyos miembros de la política árabes que pertenecen al régimen han estado ligados a hezbollah han protegido a miembros de hezbollah y entonces y todo el mundo lo sabe y no no yo quiero ratificar para que estadounidense lo sepa descubrir el agua tibia pues bueno seguimos con la información el líder opositor de venezuela juan guaidó acusó este viernes al usurpador nicolás maduro de tener vínculos con grupos terroristas internacionales como jimola o la farc un extremo que afirmó que representa una grave amenaza para la región latinoamericana la dictadura de maduro representa una amenaza una grave amenaza para la estabilidad y para la paz de la región así guaidó durante eso lo dijo durante su participación en el sedona forum organizado por el mccain institute hoy maduro tiene peligrosos vínculos militares de inteligencia y económicos con los regímenes como irán rusia cuba china estos vínculos además se extienden a grupos nr ceo del terror internacionales como el el n la disidencia de la fari también con hezbollah de acuerdo con el opositor nicolás maduro el bobo de cúcuta quien gobierna desde 2013 permite que toda esa corporación transnacional del crimen organizado actúe en venezuela para que lo ayuden a explotar el famoso arco minero de rodinoco una extensión rica en recursos como oro cobre diamante coltán y guauzita en este sentido también guaidó aseguró que en esta zona se explota el conocido oro de sangre se cometen crímenes como los que ocurrieron ayer donde perdieron la vida 10 indígenas venezolanos que fueron atacados msg bueno ustedes saben cuando cuando matan a mucha gente de golpe producto de eso de posicionarse de tener el oro de sangre bueno ayer hubo 10 decesos de la comunidad indígena para ello y por ello pidió al gobierno del presidente estadounidense joe biden seguir en la búsqueda de la justicia para responsabilizar a aquellos que han saqueado a venezuela que han cometido graves violaciones de derechos humanos en alusión a los funcionarios de la administración de nicolás maduro además instó a que se declarará públicamente a la fuerza de acciones especiales de la policía nacional bolivariana o conocido como el faes pnb como el grupo exterminio que busca llamar a la población y que no debería contar con ningún tipo de apoyo que contribuya con su accionar la alta comisionada de la onu para los derechos humanos la chilena michelle bachelet le recomendó hace varios días al gobierno venezolano disolver ese grupo policial sobre el que pesan muchísimas pero muchísimas acusaciones de violación de derechos humanos por parte de los activistas y por parte de los dirigentes opositores sin embargo nicolás maduro hace lo que le da la gana haciendo caso omiso a las recomendaciones y ha declarado públicamente que él respalda 100% al grupo policial grupo policial que cabe resaltar que en caracas son colocados los malandros si muchos miembros del faes son malandros de la calle que no tienen ninguna preparación le ponen un informe le sueltan la herramienta le ponen una credencial y vayan y hagan mientras que siga órdenes punto si la orden viene de un rojo rojito cúmplase y ejecútese bueno por eso yo digo esta gente solamente va a salir con paz si paz 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 y a sacarlos a todos bueno hasta aquí la información un abrazo rompe costillas se les quiere mucho mil pero mil bendiciones gracias